¡Ripo! ¡Ripo! La Virgen nos cuida, seamos los seguidores, hasta que hay una vecina, esta noche para Tracy Jorge, para Pichos, para Quichirón, esta noche para Shoddy, para César, Yoki, Cholo, y Tuko, para Nahual, Freddy, toda la banda, Destroyer, esta noche, hoy en su... La Virgen nos cuida, se llama la Zumbia Morena, que se llama la Zumbia Morena. ¡Ripo por favor! ¡Supa! La Chica Spani, las únicas originales, 100% Chica Spani, esta es la parte de la chica, de la chica Yatsa, esta noche, Yatsani. ¡Ripo por favor! Sopa La perfecta Para Mari Para Marga Y Saber Para Manta Y para ella Sexto y ideas Es prícticamente Perfectas ¿A qué le dirás? Sopa Las mensajes Cielo por cielo Las mensajes Siempre primero Todas las que pasan Mastelero Primo de mi amores Y ahí como ahí Hay caros Estos son los maleros RIC 312 Para Timaray De la noche Para Timaray Una lluvia de servicio De los ojos Hasta Batalla Los A la gente Santa Clara Todas las chicas Las chicas unis Las chicas unis A poco Hay niñas sin amor Los chingones de la región Dicen con un hombre de oro y bandera Y con honor, las chicas, las niñas de oro Aquí donde sea La nueva y fantasma Para Vera y Mari Entonces, venga a su amor Andala Vamos a ir a la cumbre y a Morera Entonces, baila así La nueva y fantasma Vamos a ir a la cumbre y a Morera Vamos a ir a la cumbre y a Morera Vamos a ir a la cumbre y a Morera La nueva y fantasma Vamos a ir a la cumbre y a Morera Estamos haciendo la grabación Estamos haciendo la grabación por un menú Buenas noches Esa es la presencia de estadounidusami San Miguel Chatepec Palmar de Bravo, Puebla A un costado de palmanito Salud para el chico de gorro rojo De la chica puño Cien por cien por cien por cien por cien Quien está cayendo Compa y compadre Entrabe Vamos a ir a la cumbre y a Morera Hacerme con sabor Vengo a salir a la cumbre y a morera Para toda la que te baila Toda la que te gusta bailando Vamos a ir a la cumbre y a Morera Vamos a ir a la cumbre y a morera Inicia vos y estamos en la cumbre y a morera Inicia una rosa de la flor Con divina La rosa de la herida Es mi amor Esto es mi ser pituitito Venga a mí esta noche ¡Alajo! ¡Alajo! Ya nos asustamos Ya nos estamos de padrinos ¡Pari! ¡Pari Cotes! ¡Por eso! ¡Por eso, mi viejo! ¡Alfredo, Martínez! ¡Donero, Santi! ¡El Padrino! ¡Y los demás cabrones! ¡Eso lo dice! ¡Pari Cato, con mil! ¡Pari Cato, con mil! ¡Taramos! ¡Pari Cato, con mil! Y ya está llegando, 100% cantando RIP, hasta el caballo, todo mi secado, vamos a ver, RIPO, ECHEMEL, ECHEMEL, SÚPELA, ECHEMEL, SÚPELA, ECHEMEL, ECHEMEL, SÚPELA, ECHEMEL, 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 y a gente para al gato, para el chítero, a cambio para a Tony, que no están acompañando esta noche de San Luis, la gente de San Luis, la gente de San Luis, policía, policía, compañeros, a los Yaces, al Pete, Vámonos hasta la pantalla de video